El Carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelsa, porque no le cabe ninguna. El Carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, como siempre el Carpincho nos acompaña, porque el Carpincho es compañero, es compañero de acá en alguna. Bueno, vamos a analizar algunas cosas, ¿no? Por un lado hay una disputa casi conceptual, tal vez, entre la causa de la inflación, ¿no? Vieron que ellos dicen, no, eliminamos la maquinita. Bueno, por otro lado es mentira porque emitieron más de dos billones de pesos en una especie de récord, no sé si el récord histórico. Bueno, eso por un lado. Pero decían, eliminamos la maquinita y entonces, y si no, eliminamos el déficit fiscal, porque ahí es donde está la causa de la inflación. Bueno, en realidad se ha demostrado, bueno, por un lado uno puede comparar el déficit fiscal de varios países, porque la mayoría de los países vive con déficit fiscal. Déficit fiscal significa que el gobierno, que el Estado, gasta más que lo que recauda y entonces eso lo compensa con una deuda intrasector gobierno, es decir, el gobierno se emite y se presta a sí mismo, ¿no? Lo cual en realidad no es ningún problema grave, porque grave es cuando tenés un acreedor externo, ¿no? Como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, ¿no? O deuda en dólares, ¿no? El problema es en deuda que emite el propio gobierno y no es tanto problema. Pero vamos a avanzar un poquitito sobre aquello. Numerosos países, incluso países desarrollados, viven con el déficit fiscal y no tienen la inflación que tiene la Argentina. Es más, el país que tiene el mayor déficit fiscal del planeta es Estados Unidos de Norteamérica. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la emisión, nosotros lo hemos conversado algunas veces, de que, bueno, además de la disputa conceptual e histórica, se demostró muy recientemente cuando en el 2019 no tuvimos emisión y tuvimos la inflación récord desde 1991 en adelante y cuando en el 2020, con una emisión récord, tuvimos una inflación más baja. Y entonces la disputa que hay aquí es que lo que nosotros venimos diciendo siempre es que la devaluación, es decir, lo que se llama inflación cambiaria, la que está atada al tipo de cambio, es, en definitiva, la principal causa inflacionaria del país. Y, bueno, y si no miremos qué es lo que pasó ahora, ¿no? Porque el descalabro inflacionario que tenemos en este momento, que es hiperinflacionario, ¿no? Porque el 25,5% mensual da 1500% anual, 1500. La inflación del 2023 fue del 211% y fue altísima. Bueno, 25,5% es 1500. Y 20,6%, yo lo redundí a 20% para hacerlo rápido con la calculadora, 20% mensual da 800 anual. O sea que si estábamos agarrando la cabeza por 200 anual, bueno, entonces qué tenemos que hacer con 800, ¿no? Con 1500, bueno. Pero independientemente de ese asunto, porque si no pareciera como que, de vuelta, ¿no? Todo el tema es inflacionario. Pero vamos a avanzar un poquitín más allí. Lo que generó el descalabro inflacionario, además de la desregulación absoluta de los precios, fue la mayor devaluación de la historia, del 120%. El del dólar pasó de 365 mangos a 800 mangos. Entonces, eso fue lo que generó, fíjense que distintos momentos históricos que vamos presentando, tienen la misma causa del salto de precios. Entonces, eso por un lado. De todos modos, algo para aclarar, es que la inflación no es el peor de los males, porque si no, la ausencia de este mal sería un beneficio. Y bueno, y el caso más claro, no teórico, sino real de nuestra historia, es el periodo de la convertibilidad, que no tuvo inflación, y que generó un aumento del desempleo del 6% al 27%, destrucción de la industria, destrucción de todo el entramado productivo, entrega del patrimonio nacional, etc. Bueno, así que eso por un lado. Y después, pregunta, ¿cuándo hubo superávit fiscal y superávit externo? Pregunto esto. Un segundito, denme, por favor. Bueno, díganme algo, ¿cuándo creen ustedes que hubo superávit fiscal y superávit externo? Te voy a pagar un fuego. Díganme ustedes, un segundo. ¿Qué es eso, los famosos superávit gemelos, es de lo que estamos hablando? Si es eso, querido amigo, los superávit gemelos, de que yo tenga memoria solamente durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, que casualmente también, recientemente me tomé el trabajo de hacer un gráfico respecto del PBI per cápita, y veo que siempre los mejores momentos, incluso en la macro, también son en los gobiernos peronistas. Sí, Julián. Bueno, entonces, está bueno lo que estabas tomando, el tema que estabas encarando, Adrián. Pero bueno, voy a seguir con esto, ¿no? Es decir, ¿cuándo hubo superávit fiscal y cuándo hubo superávit externo? Bueno, justamente, tomando palabras de Adrián, hubo superávit fiscal y superávit externo con periodos kirchneristas. De hecho, por ejemplo, en el documento que presenta Cristina Fernández de Kirchner, hay un periodo extenso de tiempo en el cual solamente seis presentan superávit fiscal. Y esos seis fueron durante el periodo kirchnerista. Fueron del 2003 al 2009, 2010, por ahí. Después, superávit externo, superávit externo que significa que entre al país más dinero del que sale. Bueno, hubo durante todo el periodo kirchnerista, de punta a punta, del 2003 al 2015, volvió a haber déficit durante el gobierno de Macri. ¿Y saben quién retomó el superávit externo? El superávit comercial. Al gobierno de Alberto Fernández. Yo, ustedes me conocen, saben que yo no soy un devoto de Alberto Fernández. Incluso, a mí me cae mal desde hace mucho tiempo, desde hace más de diez años. Así que no es por hablar bien de Alberto Fernández. Pero sí hubo superávit comercial de nuevo durante el gobierno de Alberto Fernández, que lo recupera respecto del déficit que generó el gobierno de Macri después del superávit que tuvieron los doce años continuos del periodo kirchnerista. Y es previsible que con la apertura comercial del gobierno de Milley vuelva a haber, no sé si en el 2024, porque en el 2024 quedó armada la cosa por el gobierno de Alberto Fernández. Quedó armada como para tener un superávit comercial. Pero lo mismo que pasó con el gobierno de Macri, si no lo destruyen el primer año, bueno, el modelo aperturista, librecambista, lo habrá de destruir hacia el segundo año o a partir del segundo año. Pero si nosotros tuviésemos que pensar ¿cuál de estos dos es más importante? ¿El fiscal o el externo? ¿No? Bueno, el fiscal ya lo hablamos. Tiene que ver con una deuda intrasector público que tiene que ver con la emisión y que no ataca la sanidad de los equilibrios ni macroeconómicos ni financieros del país. En cambio, el superávit externo o el déficit externo sí inciden sobre todos los equilibrios. Porque significa que al país entra más plata de la que sale o que sale más plata de la que entra. Entonces, eso te arregla todo. En resumidas cuentas, en una situación de déficit externo con superávit fiscal tenemos un problema grande. ¿Sí? Porque tenemos... Muy difícil que se dé eso, pero si se diera, ¿no? Un déficit externo con superávit fiscal lo que tenemos es un problema financiero muy grave muy grave para el país a pesar de que las cuentas intrasector público ven contablemente favorables. En cambio, si tengo déficit fiscal con superávit externo, es decir, al país entra más plata de la que sale, arreglamos todo. Arreglamos todo. Ese es el más importante. Y ligado a esto, ligado a esto, avanzamos sobre otro punto. Habiendo descubierto, ¿no? Es decir que, fíjense que de cada punto que hablamos, ¿qué es lo más importante? Que al país entre más de lo que sale. Bueno. Otro punto. Dolarización versus desdolarización. Nosotros en este momento estamos en un esquema de economía bimonetaria con una fragilidad muy grave y una dependencia muy grave respecto del dólar que podría agravarse si este gobierno desquiciado e incoherente avanza sobre esta idea de dolarización. Pero lo que nosotros teníamos y lo que nos había dejado abierto el gobierno de Alberto Fernández que tiene tantas cosas para criticar pero también tiene muchas cosas favorables, ¿sí? O sea, el gobierno de Alberto Fernández no fue el peor gobierno de la historia. Es más, analizando varios datos objetivos yo podría hasta fundamentar que fue uno de los mejores gobiernos de la historia. Obviamente, no fue un gobierno peronista porque un gobierno peronista tiene como primera premisa mejorar el poder adquisitivo del laburante y eso no lo hizo. Entonces, los mejores años fueron, son y serán por siempre peronistas. Bueno, el gobierno de Alberto Fernández no fue un gobierno peronista. Entonces, sacando los gobiernos peronistas que fueron los mejores de la historia y Perón, y el kirchnerismo, o sea, el 2003 al 2015, sacando eso yo podría fundamentar con muchos elementos que el gobierno de Alberto Fernández que es una persona que me cae muy mal desde hace más de 10 años fue uno de los mejores de la historia. Bueno, una de las cosas tan favorables que tenía y que tuvo fue por un lado generar, casi garantizar el superávit externo para el 2024 que es algo que está beneficiando la herencia, mirá qué cosa, la herencia, la herencia recibida está beneficiando a mi ley que ahora que está cobrando toda la guita de las exportaciones está diciendo estamos cerca de la dolarización y claro, si estás recibiendo toda la guita que te dejó armado el gobierno anterior. Eso por un lado. Pero por otro lado, por otro lado, además del tema energético, por otro lado, Argentina tenía el ingreso al BRICS, al BRICS más, ¿no? O sea, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica más, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Irán y Argentina, bueno, Argentina no ingresa, eso es el 50% de la población mundial y el 40% del producto global, que eso hubiese implicado una fabulosa una fabulosa ayuda sí para la desdolarización de nuestro país. ¿Por qué? Porque en ese bloque de cooperación comercial, financiera, política, económica y comercial, el dólar no está presente, lo están sacando de manera definitiva al dólar de ese bloque. Sumado a esto, si hubiese ganado un gobierno de nuestra fuerza, no sé si un gobierno peronista como nos gustaría o intermedio como el que fue el de Alberto Fernández, pero si hubiese ganado masa, lo más probable de todo es que se hubiese estado avanzando o se estuviese avanzando en este momento hacia la creación de una moneda regional para Sudamérica, con lo cual Sudamérica quedaría también en un comercio y en un intercambio también desdolarizado, por lo tanto, la desdolarización de la Argentina y la salida de esta economía bimonetaria que nos tiene asfixiados era una posibilidad concreta. Bueno, todo este drama de la inflación, del tema fiscal, porque obviamente achicar la actividad es un mayor problema fiscal, no un menor problema fiscal, no es que bajando el gasto aliviamos el problema fiscal, no, el problema fiscal se soluciona cuando hay plata, si deja de haber plata, ¿el estado de dónde va a recaudar? Díganme, ¿de dónde va a recaudar el estado si hay que haber menos plata? Bueno, achicando al nivel de actividad, el estado recauda cada vez menos. Bueno, entonces, sumando todas estas cuestiones, todo lo que ha hecho el gobierno de mi ley hasta aquí, lo único que hizo fue empeorar todos los asuntos, así que que no nos vengan con el cuento de qué es la herencia, porque en realidad todo consecuencia de lo que ha hecho hasta acá el gobierno de mi ley y lo que pretende hacer es peor todavía, porque está generando este caos para generar una sensación de incertidumbre absoluta sobre la cual venga la panacea de una convertibilidad o una cosa así o dolarización o toda esta estupidez y acuérdense, porque otra de las cosas que está subyacente y que en este momento de lo que este momento nos está hablando es del proyecto de ley de bases para la venta de la patria, que tiene que ver con la venta no sólo de nuestro territorio nacional y de nuestras empresas estratégicas sino directamente del conjunto del país. Entonces, no nos olvidemos, YPF, Aerolíneas, ARSAT y todas estas empresas además de los múltiples beneficios que han ocasionado al conjunto del país son por ahora superhabitarias. Por lo tanto, si las quieren destruir y van a venir con las... Las están desfinanciando. Es más, Aerolíneas Argentinas le están quitando rutas y están haciendo la propaganda para estas empresas de bajo costo. Le están quitando rutas a Aerolíneas y claro, las rutas más rentables se las dan a la empresa de bajo costo y después cómo quieren que dé el resultado de Aerolínea, positivo o negativo. Bueno, esto es lo que están haciendo para después venir con el cuento de ¡ay, miren! Es deficitaria, vamos a privatizarla. Bueno, es todo un cuento, hay que cultivar la conciencia de esto, la patria no se vende, compañeros, la patria no se vende. La columna de Julián Denaro, vamos a hacer algunas ampliaciones en estos minutos que nos quedan. mencionaba recién las rutas comerciales aéreas a manos de las empresas low cost de los amigos de Macri. Y les voy a contar una maniobra que se hacían por aquellas épocas. Nadie quería volar en la low cost. O digamos, estaban todos cagados de miedo que se caigan, que, bueno, ya sabemos eso. Y las low cost no llenaban los aviones, por más que estuvieran los precios baratos, etc. ¿Cuál era la estrategia del macrismo en esa época? Generar conflictos gremiales en Aerolíneas Argentinas. Entonces, generaba un conflicto gremial, Aerolíneas anunciaba un paro, y el director macrista de Aerolíneas durante el macrismo lo que hacía era contratar a las empresas low cost para hacer esos viajes y mandar a los pasajeros a través de la low cost. Con un pasivo para Aerolíneas, con la demonización de Aerolíneas, y con la ganancia para las low cost de los amigos de Macri. Eso era, entre otras cosas, fíjense, cuando no hay mayor acto de corrupción que poner al Estado al servicio de los negocios particulares de sus dirigentes o de sus familiares. Y a mi memoria también cuando es una ley de blanqueo donde específicamente se estableció por ley que no podían ampararse en esa ley los familiares de los funcionarios públicos hasta cierto grado, ¿no? Segundo, consanguineidad, afinidad, etc. el suegro, el cuñado, el primo, etc. Por decreto reglamentario, Macri modifica la ley para que su hermano pueda blanquear 60 millones de dólares. Blanquear es, o sea, era plata proveniente del delito, plata lavada, plata blanqueada. Como mínimo lo que había ahí era una evasión fiscal que fue por lo que murió en la cárcel del Japón, el otro mafioso, ya que hablamos de mafiosos. Entonces, este, ese es el mayor acto de corrupción, poner a disposición de los negocios de tu familia, de tus amigos y de tus propios negocios el Estado como hacían ahí con Aerolíneas. Y viene, Julián, te pido prestes atención en esto porque quiero escuchar tu opinión. Yo creo que a diferencia de otros países, digo, ¿Ecuador está reconocida mundialmente por el bienestar de su pueblo? No. No, claro que no. ¿Cuánto hace que dolarizó Ecuador? 23 años. De la trampa de la dolarización no pudieron salir ni siquiera con correa y estamos hablando de un país que flota en petróleo. Si mi ley dolariza es muy difícil que nosotros podamos salir de esa trampa. ¿Ustedes se acuerdan lo que nos enseñaron en la escuela que hacía Colón cuando vino Colón acá que se juntaba con los pueblos originarios y hacía un trueque de intercambio? ¿Ustedes se acuerdan qué hacía del trueque? ¿Qué era lo que cambiaba? ¿Qué entregaba Colón y qué se llevaba? ¿Se acuerdan? dámme un gesto ¿se acuerdan qué era? ¿Sí? A ver Susana dígalo. Me estás tomando examen. Bueno si vos dijiste que sabías te quiero hacer quedar bien. No, no, no decilo vos decilo vos. ¿Qué tal es Colón daba espejito de color y qué se llevaba de América? Ah, no sé, sí, sí. ¿El oro? ¿No? Ahí va. Espérame que cierro la idea. Si nosotros permitimos que una potencia extranjera haga nuestra moneda de curso legal Colón queda hecho un poroto al lado de esto porque por lo menos Colón entregaba espejitos a cambio del oro. Estados Unidos lo único que tiene que hacer es juntar papel con tinta y te compra la Patagonia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Nosotros vamos a permitir que otro Estado acuñe la moneda que se va a usar en nuestro país? Cuando Argentina conoce su mayor esplendor en los últimos cincuenta años que fueron los gobiernos de Néstor y de Cristina fue porque se pudo hacer política monetaria porque no teníamos una moneda ni regional ni una moneda puesta por otra potencia. Argentina sale de la convertibilidad de Evalúa y rápidamente consigue pleno empleo una disminución astronómica meteórica una disminución meteórica de la pobreza y de la desocupación si nosotros tuviéramos una moneda acuñada por otro Estado o una moneda regional no lo podríamos hacer ustedes se pudieron comprar queridos oyentes se pudieron comprar por primera vez un cero kilómetro se iban todos los años de vacaciones algunos pudieron comprar su casa porque teníamos una moneda que era soberana nuestra y se podía hacer política monetaria si a nosotros otro país junta papel y tinta viene y se compra todo se lleva el oro se lleva se queda con la tierra porque ahora ni siquiera tiene restricciones a la compra de la tierra gracias al esquizofrénico que tenemos de presente Julián te vas a decir algo si bueno uno complementando lo que estabas diciendo vos que uno de los mecanismos para los cuales es ser servil a los intereses extranjeros es precisamente las enormes devaluaciones que están haciendo porque las devaluaciones ¿qué significa? que el dólar esté cada vez más caro para nosotros pero por lo tanto que con cada billete impreso en Estados Unidos o Norteamérica puedas comprar más acá es decir si haces una fuerte devaluación con dos billetes de un dólar te compras toda la Patagonia esto creo que lo que estaba sosteniendo con fuerza Adrián o sea que todo este plan es un plan macabro servil a los intereses externos y para completar la idea de los espejitos de colores una de las frases más icónicas es la de Galeano ellos vinieron ellos vinieron con la Biblia cuando ellos vinieron nosotros teníamos la tierra y ellos tenían la Biblia nos dijeron cierren los ojos y recen cuando abrimos los ojos ellos se quedaron con la tierra y nosotros con la Biblia efectivamente genial Galeano pero acá esto es lo que quiero que me escuches Julián yo creo que se está preparando el terreno para otro gran saqueo ¿no? el pueblo argentino sufre saqueos periódicos el rodrigazo un saqueo por parte por parte de los mismos por parte siempre de la oligarquía el rodrigazo es algo que no tiene explicación no había ni siquiera necesidad de hacerlo realmente fue una locura la apropiación de los plazos fijos en época de Menem el plan Hermann González el corralito donde se le sacó todos los ahorros a todos los argentinos y se los dio a los bancos yo creo que la dolarización va a terminar en un nuevo saqueo ¿no? el peronismo cuando llega al gobierno distribuye la derecha cuando llega distribuye riqueza la derecha cuando llega al gobierno la concentra y se la queda ella la riqueza estaba el pelotudo de Tetás con un aparatito que tiraba billetes ¿se acuerdan? cuando iba a los programas de televisión con un aparatito que tiraba billetes bueno nosotros sí tiramos billetes con una ustedes tienen una aspiradora y se llevan la de todos nos meten la aspiradora en los bolsillos en el cajón de la cómoda donde tenemos los cajones y se llevan todo yo creo que la dolarización va a terminar en un nuevo saqueo de los argentinos de acá a 10 años o menos ¿no? en la cual nos van a a a a como se dice como es la serpiente nos van a encantar la serpiente con altas tasas de interés en dólares que además van a disfrutar los fondos golondrina y nosotros como descerebrados vamos a ir a poner todos los dólares en el banco y en determinado momento nos van a cambiar los dólares nuevamente por moneda argentina creo que la dolarización se presta para un nuevo saqueo en el corto plazo a los argentinos no sé qué 20-31 nos dejamos para el último bloque la respuesta de Julián en el último bloque tengo algunas cuestiones algunas perlitas judiciales una perlita judicial otra que tiene que ver con los cimientos carboníferos de río turbio que vos conoces bastante Adrián así que bueno vamos a la tandita de algún temita musical después para finalizar